¡Espera! ¡Espera, chaval! Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarera de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? Hay un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya... Ned, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué bastas? ¿La verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. ¿Bien? No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Tío, esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Bueno, ahora está más claro. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos dos mil años más. Eh. Unos dos mil años más. ¿Encuentras algo? Todavía nada Ten cuidado ahí arriba ¡Eh! Hay algo extraño en la tierra de allí abajo Suena hueco Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo ¡No! 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 ¡Buen trabajo, chico! ¡Ah! Quiero... ...car las linternas. ¡Oh! ¡Buen trabajo, chico! No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Juli? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Cantaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos ¿Y de las chicas malas? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera, he visto cómo la miras ¿Elena? Por favor Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle Chaval, en el amor y en la guerra todo vale ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío Seguro que esos españoles dejaron mucha basura Con cuidado, hay una buena caída ¿En serio? Hay que encontrar un modo de pasar Con eso valdrá Oye, déjame a mí Yo la mantendré abierta Mira si puedes bloquearla desde el otro lado Vale, suelta Esto tendría que aguantar Rápido, Sully Un poco más y no lo contamos Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto Sí, aquí está Parece una especie de lámpara o un brasero A ver si puedes encenderlo Así que, después de quejarte tanto del puro Ahora sirve para algo, ¿eh? Hay que encontrar un modo de quitar los escombros Esta madera está bastante seca Creo que podríamos quemarla ¡Bien! ¡Estupendo! ¿Y ahora? ¡Oh, Nave! Eso podría haberlo hecho hace 30 años ¡No, no, 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 Creo que hay una escalera tras todos estos escobros. ¡Maya! Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué te parece? Espera, reconozco esos símbolos. El orden de estos signos tiene alguna importancia. ¿Está pasando algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila donde pisas, ahí abajo. Vale, esto es algo. No me digas que vas a ponerte a nadar ahí. He estado en sitios peores. Estoy empapado. No. 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 Lo conseguí. Estoy al otro lado. No. 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 Pero iré por aquí. Vale. Esto parece seguro. ¡Nate, sal de ahí! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Lo conseguí! ¡Estoy bien! Parece que vamos a dar a algún sitio. Más nos vale que sea ya. Tío. Debieron construir el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente está adorando esa cosa. Al menos, creo que es gente. Suli... ¡Claro! ¡El dorado! ¡El hombre de oro! Suli no era una ciudad de oro. Era esto. Un ídolo de oro. Tío. ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto. Huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Eso parece. ¡Qué putada! A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. Vamos a volver a la casa. ¡Pero, no! ¡Claro! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí se terminan! ¡Ah! 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 Oh! ¡Ah! 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 españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo, ¿y ahora qué? Espera, Zully, ¿oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. Que me maten. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla. Va en serio, eh. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suéltame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. No, 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 no Gracias por ver el video.